¡Shh! ¿Qué te pasa? No te rías tan alto. No llores. No te enojes. Calladita te ves más bonita. Cuando el amor me hizo seña, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Que no se quede callado, quien quiera vivir feliz. Esta es una canción de Tawalpa Yupanqui, se llama Le Tengo Rabia al Silencio. Y es una canción que canta el maestro Gilberto Quintero cuando nos explica el medicamento más importante y psicosomático de la materia médica homeopática. Natrum Muriaticum. ¡Natrum para todos! Sí, dije para todos. Porque ¿quién no ha reprimido una emoción? Que levante la mano el que nunca haya reprimido una frustración, un enojo, que se haya quedado calladito, que se haya guardado una tristeza o un dolor. Y eso, eso enferma. Pero si guardar tristezas, frustraciones, enojos, resentimientos, rencor nos enferma, ¿qué creen? Guardar alegrías, amor, ternura, contener nuestra risa, eso nos enferma aún más. Porque es en la risa, en el amor, en la alegría, donde somos más auténticos. Dice el maestro Gilberto Quintero que reprimir el llanto nos arruga el rostro, pero reprimir la risa nos arruga el alma. Natrum Muriaticum es un gran remedio homeopático para aquel que no puede llorar o que tiene que llorar a solas porque no le gusta que lo vean. Para aquel al que el consuelo no solo no le gusta, le agrava. Le agrava la compañía, le agrava el calor, le agrava el sol, se agrava a las 10 de la mañana. Natrum Muriaticum para cualquier enfermedad de origen emocional. Principal medicamento del no merecimiento, uno de los tres más importantes para alergias respiratorias. Así como se le seca el corazón, se le seca la piel. ¿Qué desea Natrum Muri? Desea sal. Le encanta ponerle sal a los alimentos, aún sin probarlos. Y también pan, porque las penas con pan son menos. De los principales medicamentos para el dolor de cabeza, la jaqueca, la migraña, sobre todo si se agrava por el sol o por el calor. Medicamento más importante de las penas crónicas, los duelos eternos o los traumas no resueltos. Por eso, Natrum Muriaticum para todos. Que no se quede callado, quien quiera vivir feliz.